muy buenas gente como están espero que estén bien pues bien a los jugadores de este de plantas contra zombies este la última actualización que salió del juego pues salieron estos códigos como ven aquí que están en inglés y este en la tienda también se fue todo al carajo miren pues a sus nombres son códigos todos son los códigos en algunos bueno todos aquí esta parte está bien no aquí también están en inglés y este también creo que en el albanaque este es error si mire de la girasol está en inglés aquí donde dice de los solicitos de lanzagresantes también pasa todo a las plantas les afectó de los códigos incluso para los zombies también de a los zombies y a las mejoras y los trofeos estos lo que también sí también les afectó algunos estos creo que no y las llaves que no recuerdo que me las dieran pero bueno entonces les voy a decir cómo se quita esta estos códigos pues primero que nada tienen que instalar la aplicación que se llama files explorer o ya sea que en su mismo explorador de archivos de su teléfono si no lo tienen pues vayan a chrome descargan files explorer en apk lo descargan y ya y ya de eso pues entran a la aplicación mientras voy allá una vez dentro de la aplicación vamos a ir esté aquí a la carpeta de android en que hasta mí acá está la tuerca está vamos a ir a android en este data y buscamos el juego de viene siendo el juego el plantas por zombies después país navaca y entramos a la carpeta que le voy a mencionar sexta que está aquí cdn 9.1 y vamos a hacer aquí pues vamos a borrar este algunas archivos para quitar sus books viene siendo este bueno ahí te los voy a enseñar cuáles estos nada más los que estén repetidos estos nombres no sé cómo se diga así que van a borrar estos archivos vean los bien cómo son los nombres pues los borran a este no este nada más borran esos y ya los borran perfecto ahora cierran el juego y lo vuelven a abrir ya después de eso pues ya se debieron haber quitado tendremos que esperar que cargue capaz que lo empeore pero no esto se quita ahí será que se tome su tiempo cargue muy bien ahí está entramos al juego bueno ya le damos jugar y como pueden ver ya se quitaron los bugs o sea ya se quitaron ya solamente tenían que borrar esos archivos y ya todo volvió a la normalidad miren como pueden ver ya se quito ya está solucionado todo miren ya no están los nombres en inglés como tanto en la tienda y en almanarque ahora porque me trabo a ver aquí también ya se quitaron ya todo lo de las plantas los zombies también ya con eso listo espero que se les haya gustado ya y les haya servido porque si era un poco molesto tener esos bugs de los códigos así que no se preocupen espero que les haya servido pueden regalar un like y con eso mira soy feliz ya con eso y bueno espero que les funcione ahí déjenme en los comentarios si no les funcionó entonces tienen que instalar files explorer así como eliminar los archivos tienen que entrar a la carpeta android data este buscar el juego files navacup y ya la versión del juego actual y borran los archivos que eliminé yo y listo ya se quita el bug y ya sería todo no vayan a borrar nada más puede que hasta se le borre el progreso así que nada más eso y no vayan a mover nada más y bueno espero que les haya gustado y adiós